hola sí como pueden ver por el título de este vídeo hoy les voy a platicar acerca de mi trinoplastia sí 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 es cierto todo lo que estamos suponiendo después de no verme tanto tiempo obvio pues lo iban a notar y yo no soy una persona que oculte las cosas o sea a mí no me pesa decir me hice no me hice para nada yo estoy muy a favor de la belleza construida yo estoy muy a favor de estas personas que se construyen a sí mismas y de que cambian cosas que no les gustan en sí mismos entonces pues bueno yo no soy la excepción miren siendo sincera no sé cuánto va a durar este vídeo así que pues tráiganse un refresquito un café una botana lo que ustedes quieran porque creo que sí va para largo entonces pues bueno vamos a comenzar no vengo a decirles que de pequeña sufrí bullying o que no podía respirar o que chiquita me caí y el tal y que se me desvió y me la pere o sea no mi cirugía fue una cirugía meramente por cuestión estética no por una cuestión de funcionalidad simplemente no me gustaba mi nariz o sea no era como que tuviera una nariz fea pero siento que era algo que yo necesitaba para sentirme más cómoda y pues bueno esta cirugía era algo que ya tenía planeado desde hace mucho tiempo pero que por varias razones que ahorita se les voy a comentar no decidí hacerlo más joven ya que pues una no tenía el tiempo ni el dinero ni la verdad no tenía como que la valentía o sea no tenía las suficientes ganas de operarme porque no sé si ustedes recuerdan hace como dos años esta fue una de las razones por las cuales decidí sí operarme yo estaba como huyendo de esta alternativa de la operación y justo hace dos años me inyecté me inyecté en la nariz creo que también me inyecté las ojeras y el mentón cuando estuvo el auge de las inyecciones con fillers de ácido hialurónico y pues decidí probarlo en la nariz para ver qué tal para ver si estaba contenta con el resultado y si esa era una alternativa para mí digo además de que no me encantó el resultado no era lo que yo quería al cien por ciento pues también me puse a hacer cuentas y y o sea creo desde mi punto de vista no sé ustedes que en este tipo de cosas pues es mejor una operación porque pues una inyección de ácido hialurónico pues tiene cierto periodo de tiempo de efecto y pues te lo tienes que estar retocando y obvio cada retoque pues cuesta saben y pues esto es eso de estar inyectando y estar pagando como que yo dije bueno creo que es mejor que me espere ahora mi lanita y que me opere entonces bueno esa fue una de las razones y la segunda fue porque ya casi llegando al inicio de mi transición yo estaba muy segura de que quería empezar mi tratamiento de reemplazo hormonal y pues hay distribución de grasa este la piel se hace más delgada se hace más finita entonces pues también las acciones de tocar a cambian también esa es una de las razones por las cuales tal vez no tan un poco más redonda mi cara o no sé por qué leí algunos comentarios que decían que me había inyectado botox no me inyecté solamente me operé la nariz también esa fue una de las razones por las que decidí esperarme a operarme este año y o sea tal vez muchos van a creer que soy una irresponsable que porque me expuse etcétera pero ahorita les voy a explicar que realmente no me expuse del todo y que todo salió muy bien y se tomaron las medidas necesarias y todo muy cool ok entonces bueno yo quería un resultado muy natural mi nariz no era grande ni tampoco era una nariz aguileña simplemente a mí algo que no me gustaba era que cuando yo sonreía la punta se bajaba y también que se ensanchaba más entonces eso hacía como ver un poco mi cara un poquito más tosca cosa que no me encantaba del todo fue cosa de nada o sea lo que lo que hicieron fue que me rasparon tantito la jiva me angostaron como un milímetro y medio en la nariz y me levantaron tantito la punta yo estaba muy segura de que como los resultados más naturales son los más costosos decidí ahorrar mucho y de hecho mi plan era visitar tres doctores una manera de buscar doctores no fue a través de recomendaciones de amigos sino en internet literal fueron días semanas en las que yo decidí hacer como mi tareita investigación de cuáles eran los mejores cirujanos especializados en rinoplastia porque también eso es muy importante o sea si te vas a operar la nariz ve con uno que sea bueno en nariz si te vas a operar las bubis ve y opérate con uno que haga muy bien las bubis o sea yo creo que sí es importante tomar en cuenta las especialidades de cada cirujano entonces decidí meterme a varias páginas como multiestética doctoralia y pues estuve leyendo reseñas calificaciones y encontré a tres doctores que bueno mi plan era visitar a los tres no se pudo visitar a uno siempre es bueno tener varias opciones eso es un tip que yo les puedo dar tal vez puede que les agrave lo que les ofrece uno pero siempre es importante tener más opciones para poder comparar más que nada estar segura de tu decisión porque pues wey es tu cara o sea y la verdad yo sí pienso que es muy importante estar 100% segura de con quién vas a poner en manos pues tu confianza y tu salud y tu cuerpo porque o sea dejen ustedes que quedes mal es una cuestión de salud de que puedas respirar bien de que no haya ninguna complicación en el quirófano todo cuenta y es importante tener varias opciones yo tuve tres opciones la opción a la descarte porque quería ver más la opción b que era el cirujano con el que yo me quiero operar pues tenía su consultorio en un hospital y pues si me explico así como de oye pues no te puedo atender porque pues ahorita la cuestión del COVID está muy fuerte y la neta es que no te quiero exponer no me quiero exponer yo tampoco toda la razón del mundo y no le hice de pedo ni nada porque de hecho creo que ahí fue como un poco imprudente que yo estuviera buscando con quién operarme pero bueno ahorita les voy a explicar que no pasó nada malo que no puse en riesgo la vida de nadie al final tuve esta opción C que fue el cirujano con el que me terminé operando que es el doctor José Luis Daza que por aquí les voy a dejar sus redes sociales para que vayan a checar sus trabajos con el doctor José Luis si tuve la oportunidad de ir a una cita de valoración debido a que él tiene su propia clínica que está ubicada en Boston 24 Colonia Nochebuena Benito Juárez Ciudad de México creo que sí lo dije bien es una clínica solamente especializada en cirugías plásticas que quiere decir esto que pues no o sea no tienden a pacientes con COVID ni a ninguna persona enferma realmente solamente vas te operas y sales entonces no había ningún riesgo de contagiar a nadie ni que yo me contagiara porque pues el doctor no tenía nada su equipo tampoco entonces no hubo ningún riesgo y tuve la oportunidad de poder ir a la cita de valoración me checó me vio perfil todo yo le dije que era lo que yo quería él me dijo que era lo que a mí me quedaba yo le dije que sí que todo estaba perfecto él me dijo que perfecto que sí o sea saben como que cuadramos también el doctor y yo me transmitió mucha confianza porque la opción A que fue la que visité el año pasado o sea me gustó lo que me mostró su consultorio estaba muy bien pero siendo sincera no me transmitió la suficiente confianza y creo que eso también es muy importante cuando vayas a este tipo de cosas o sea siento que tienes que también dejar a tu intuición que te guíe un poco porque tienes que sentirte cómoda cómodo con quién estás y en este caso fue así o sea al instante fue súper honesto conmigo me dijo mira no te puedo dejar así ni así porque creo que tu cara no va con esto además de que pues me mostró muchísimos casos o sea no solamente como el mío y la verdad es que me encantó me gustó todo lo que me mostró me gustó que fue muy sincero conmigo fue muy honesto fue muy respetuoso y en ese momento fue cuando dije ok creo que estoy en las manos correctas además de que pues se adecuaba a mi presupuesto yo tuve una cita un viernes y le dije sabe que ella quiero que me opere o sea literal fue así como de quiero aprovechar el encierro quiero aprovechar que no estoy haciendo nada para al menos pues estar en recuperación y ya sentir que hice algo por mí este año saben entonces literal fue un viernes que yo fuera cita de valoración al siguiente martes ya me estaba operando una rinoplastia pues es una cirugía de nariz es un procedimiento quirúrgico y pues tú te la puedes realizar por varios motivos ya sea por una cuestión de funcionalidad de que no respires bien etcétera o por una cuestión estética de que no te guste o también por ambas que digas ok no puedo respirar bien pero pues aprovechando que yo estoy aquí pues me voy a hacer un arreglito entonces puede ser por varias razones y hasta donde yo sé existen dos tipos de rinoplastia que es la abierta y la cerrada la rinoplastia abierta es cuando te hacen una incisión aquí en la columna la o sea que literal son estas cirugías en las que como que te levanta la piel y pues todo es muchísimo más visible y la cicatriz que te queda es aquí justamente y la rinoplastia cerrada es cuando te hacen la incisión en los laterales o sea no hay necesidad como de levantar todo las cicatrices son como menos visibles y hasta donde yo sé y tengo entendido en la rinoplastia cerrada causa menos inflamación que la abierta entonces pues bueno en mi caso no hubo necesidad como de levantar todo simplemente las incisiones se hicieron a los lados y las cicatrices que tengo creo que ni siquiera se notan la anestesia que se utiliza para la rino también depende mucho de la cirugía y del doctor con el que vaya hay dos tipos de anestesia que es la anestesia general y la anestesia local la anestesia general es cuando el literal o sea no eres consciente de lo que está pasando te duermes y solamente despiertas y ya te operaron entonces no sientes nada hoy en día es más común la anestesia local básicamente son inyecciones de anestesia localizada como lo dice su nombre y si estás consciente o sea si estás sedada durante la cirugía no es como que sientas pero tienes la sensación de que algo está pasando ahí en tu nariz entonces incómodo pero pues también fue algo que me dio igual en mi caso mi cirugía fue una rino cerrada y se utilizó anestesia local en mi caso fue ambulatoria quiere decir esto que no hay necesidad de que te hospitalicen literal llegas te operan y ese mismo día sales en mi cirugía duró muy poco creo que fue como 30 minutos de intervención creo que no no fue gran ciencia o sea mi cirugía duró muy poco creo que fue más como les digo el proceso preoperatorio que en realmente la cirugía para poder operarme me pidieron estudios preoperatorios que de hecho justo ahí mismo en la clínica del doctor te lo realizan entonces el día que yo tuve mi cita valoración el viernes me hicieron mis estudios y ese mismo día me dieron los resultados y me dijeron que sí que si era candidata para la operación y que todo estaba muy bien y que pues ya nos veíamos el martes ese mismo día el martes me pidieron llegar en ayuno recién bañada sin maquillaje sin joyería y con ropa cómoda como lo dije la cirugía fue o sea cero complicada yo solamente veía al doctor que estaba ahí haciendo no sé qué cosas y yo dije bueno ahorita ya me levanto ya al fin ya lo estoy haciendo que felicidad como era algo que yo ya quería y que estaba 100% segura de eso pues no no era como que tuviera miedo o estaba nerviosa o sea al contrario creo que estaba súper emocionada y pues gracias a dios todo salió muy bien lo que sí es que como en cualquier cirugía yo me atrevería a decir que el proceso o sea lo más importante no es el dinero no es en sí la cirugía o sea yo creo que más bien es el proceso de recuperación ya que de eso depende mucho los resultados que van a quedar así tuve como varias instrucciones post-operatorias después de la cirugía son tres días de reposo total porque miren o sea hagan de cuenta que tú sales traes vendada la nariz con cinta micropor te ponen una férula que otra cosa te ponen y también te ponen una gasa abajito porque como la mucosa se tiene que regenerar pues todavía vas a saltar como sangre y un liquidito blanco entonces la gasa funciona para absorber todo ese liquidito cosa que yo creo que lo más molesto son los tres días que te tienes que estar cambiando la gasa constantemente ya que si sale bastante liquidito tienes que dormir sentada o bueno como semi sentada semi acostada saben no puedes agacharte no puedes cargar nada no puedes estar expuesta al sol o sea si son varias recomendaciones son tres semanas sin actividad física una semana de dieta blanda y a los siete días tienes que regresar para que te hagan tu primera curación en mi primera curación creo que lo que me hicieron fue me quitaron la férula y los puntos pero todavía me dejaron la cinta micropor porque está todavía tiene que seguir hasta el mes pero bueno ya una vez que te quitan la férula y los puntos ya o sea yo creo que ya estás del otro lado ya que pues ya la cinta micropor como que no es tanto no es tanto tema empecé a poder respirar bien o sea de que ya poder respirar como a la semana afortunadamente no se complicó nada o sea de hecho el tema de los moretones y la inflamación tiene mucho que ver una con la anestesia y dos con la persona la verdad es que yo salí como sin nada o sea digo obvio se notaba que estaba recién operada pero no se me inflamó el área de las ojeras no me salieron hematomas pues bueno afortunadamente no me salió ningún moretón no me inflamé no pasó nada feo y o sea esto si lo digo es depende de cada persona y ya las tres semanas es cuando te quitan la cinta micropor lo que sí debo decir que es un poco molesto es que debido a que tu piel no está respirando pues estás produciendo cebito de más entonces como que eso mezclado con la cinta micropor hace como una textura pegajosa que una vez que te lo quitan se siente horrible lo único molesto eso está te cambiando la gasa obvio después de la cirugía te mandan medicamentos te mandan un antibiótico un antiinflamatorio y que torolaco para el dolor entonces si tú sigues al pie de la letra de las indicaciones que te da el cirujano pues no tiene por qué doler a mí ningún momento me llegó a doler lo que sí me dolió y esto sí lo voy a decir o sea y no me voy a aguantar las ganas de ser sincera fue cuando me inyectaron la anestesia en la nariz o sea ahí sí debo decir si dolió bastante o sea no voy a mentir de hecho esa fue una de las razones por las cuales también decidí ya no inyectarme la nariz porque por ejemplo en las ojeras no me dolió nada en el mentón no me dolió nada pero lo que fue en la nariz cuando me inyecté las veces que me inyectado o sea en todo el proceso lo que más me dolió fue cuando me inyectaron la anestesia si soy muy sincera a mí sí me dolió y miren que yo estoy súper acostumbrada a las inyecciones yo me tengo que estar haciendo exámenes cada tres meses dos meses entonces si me salió mi lagrimita de cocodrilo otra cosa que también lo tengo que comentar es que justo hace poquito una chava me escribió súper asustada me mandó foto de que recién se había operado me preguntó que si era normal que saliendo de la cirugía la punta estuviera muy levantada si es una cirugía bien hecha y si el cirujano sabe lo que está haciendo y si sabe el resultado que quiero obtener la punta sí cae o sea yo recién salí y recuerdo que mi naricita estaba de que así recién salgas va a ser muy normal que no te es que está muy respingada pero con el paso del tiempo se va a ir desinflamando si es normal no se asusten al principio van a notar que su nariz está un poquito hinchada está un poquito respingada pero con el paso del tiempo va a bajar o sea la nariz que yo tengo ahorita la que con la que salí del quirófano es muy diferente entonces no se asusten esto es algo muy común yo al mes ya estaba como sin nada las tres semanas ya empecé a hacer ejercicio y pues ya fue muchísimo más sencillo de lo que yo creía a veces como que el miedo nos nos impide hacer ciertas cosas es más de hecho según yo la rino es como la cirugía más común que se hace entonces pues no se espanten digo o sea mis recomendaciones y definitivamente es que una que tengan varias opciones investiguen bien chequen que con el cirujano con el que vayan tengan certificaciones tenga experiencia chequen los resultados chequen su trabajo porque a veces nos dejamos llevar por lo que hay en redes sociales o por lo que nos cuenta el amigo la prima que también superó pero pues recuerden que cada experiencia es distinta y es importante pues crear un criterio propio y ver con tus propios ojos las opciones que tú tienes también es súper importante que ahorren o sea yo soy de la idea de que si no tienes el suficiente dinero mejor ahorrátelo porque o sea un cirujano que cobra 10 mil pesos por una rino dudo mucho que te pueda ofrecer un resultado garantizado saben en mi caso yo sí decidí ahorrar es que no me encantaría darles el precio por respecto al trabajo del doctor pero bueno sí les puedo decir que en mi caso mi presupuesto era de 40 mil o 60 mil pesos y pues entre ese precio o sea entre ese rango fue lo que costó la cirugía que para muchas personas tal vez es caro pero desde mi punto de vista pues no o sea es mi cara y la neta es que yo no quería lamentarme y pues ya era muy consciente de que pues eso cuesta entonces si mi recomendación es que ahorren investiguen pregunten todas sus dudas o sea que no les dé pena si la duda más tonta que tengan esas son mis recomendaciones esa fue mi experiencia la verdad es que no me arrepiento de nada yo estoy muy contenta con mi nariz después de ese día yo sí me atrevería a decir que soy una persona muchísimo más segura de mí misma siento que ya no hasta esa inseguridad de la cual antes me preocupaba sino que ya simplemente ya no pienso en eso entonces es algo que sin pensarlo dos veces lo volvería a hacer la verdad es que estoy muy agradecida con el doctor caí en muy buenas manos todo salió perfecto entonces pues bueno o sea yo sí los invito que si hay algo que no les gusta cambienlo no se dejen llevar por lo que dice la gente o sea al final lo importante es hacerlo por ti y para ti o sea no puedes hacer las cosas esperando a querer complacer a las demás personas o a todo el mundo si hay algo que no te gusta y lo puedes cambiar cámbialo si hay algo que no te gusta y no lo puedes cambiar acéptalo y ya no pasa nada no estás haciendo daño no le estás perjudicando la vida a nadie entonces pues bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero haberlos entretenido espero haber resuelto sus dudas de todas maneras si tienen alguna con mucha confianza pónganla abajito les voy a dejar las redes del doctor para que vayan a seguirlo y si se animan a tomar una cita con él les agradecería muchísimo que le dijeran que pues yo los mandé entonces si gustan seguirme en mis redes también aquí se los voy a dejar y bueno nos vemos en un próximo vídeo bye